No, 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 perfecto Hola a todos Hola Bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo es algo diferente también Sí Pero creemos que es necesario A nosotros nos hubiera gustado verlo Sí, y además solemos recibir muchas preguntas de estas que tenemos aquí Referente a una compra de segunda mano Así que creemos que esto puede ser como un resumen Vamos a por los 10 puntos que creemos que hay que tener en cuenta Antes de comprar una autocaravana de segunda mano En primer lugar, lo más importante Presupuesto, ¿de cuánto disponemos? A partir de ahí podremos empezar a mirar No es lo mismo optar a una autocaravana que tenga 2 años o 3 de antigüedad Que a una que tenga 30 años Segundo punto, gustos Pues si nos gusta capuchina, integral, perfilada Si quieres más baratitas, pues siempre te irás a una capuchina De más años, etcétera Y luego pues las integrales también son más caras Y tienes también antiguas Bueno, pues eso, tienes que ir valorando un poco tus gustos Y tus necesidades Y ahí es donde va el punto 3 La distribución no va a ser lo mismo si somos 2 Que si somos 5 o 4 Si somos una pareja, pues igual nos podemos acomodar en algo más pequeño O con una distribución concreta Si somos 4 o somos 5 en familia Pues evidentemente las necesidades ya son otras Correcto Hay que adaptarse pues a esas necesidades Cuarto punto, que yo creo que es súper importante Papi La mecánica Estamos comprando un vehículo Así que hay que cerciorarse lo mejor posible De saber que lo que estamos comprando Está en condiciones óptimas Una cosa que tenemos que tener en cuenta Cuando buscamos este tipo de vehículos Es que suelen ser motores industriales ¿Vale? Son furgones Lo que quiere decir que pueden soportar Una carga importante de kilómetros Importantísimo Si tenemos un taller de confianza Un amigo mecánico O a no ser que uno mismo lo sea Pero si no es así Localiza a alguien de confianza Para poder hacer una revisión En caso de que apalabremos O queramos mirar esa autocaravana Pues poder llevarla Y que nos echen un vistazo Porque claro La mecánica es una de las partes centrales De una autocaravana Siguiente punto Elementos básicos Que debemos de bichear Y ver que están bien Como son la nevera El boiler La calefacción La bomba de agua Todo esto hay que bichearlo muy bien Bueno bichearlo no Lo que tenemos que hacer es Que cuando vayamos a verlo Se ponga en marcha Probar básicamente Lo que hay que hacer es llegar allí Y decirle al propietario Oye esto como funciona Y que lo ponga en marcha Verlo en funcionamiento Y ya nos garantizará Que por lo menos funciona en el momento Correcto Todo esto Cuando compras una autocaravana nueva También puede dar error Porque todo lo que es mecánica y demás Tanto de motor Tanto de motor Como todo esto electrónico Puede dar errores Si o si Si son nuevos Pues mira nunca se ha probado Así que te puede dar error igualmente Pero siempre Si es de segunda mano No sabemos el uso Que se ha hecho de él Y hay que cerciorarnos De que está todo correcto Sexto punto Cosa muy 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 importante Nuestras autocaravanas Nuestras autocaravanas llevan instalaciones Instalación de luz Instalación de fontanería Instalación de gas Súper importante Instalación de gas Tiene que tener un certificado De un instalador autorizado Súper importante Eso tiene que estar al día Además que si te paran Y te revisas Es muy importante Que esté todo correcto Exacto Y por seguridad Evidentemente Comprobar Que no hay ningún tipo de fuga En la instalación de agua Y comprobar Que la instalación eléctrica Funciona Las baterías Y que bueno Todos los elementos de luces Y demás Estén en buen estado Como por ejemplo Placas solares Por ejemplo Algo que a mí me preocupaba mucho Era el tema de humedades Hay que mirar bien Por todas las ventanas Por todos los Todos los rincones Todas las esquinas Todos los suelos Todo bien Que no haya humedades Porque por muy nueva que sea Puede ser que haya algún sellado Que no esté bien Y hayan humedades Así que Preguntar al antiguo propietario Si ha hecho algún tipo de sellado Si la ha reforzado Si no ha tenido mantenimiento bien Octavo punto Y este Viene a ser un poquito Elementos varios Y diréis ¿Qué es eso? Vale Pues Puertas Manillas de puertas Cerrojos Las ventanas con sus cierres Las claraboyas Que cierren bien Mampara Mampara de la ducha Todo ese tipo de detallitos Que no nos damos cuenta A lo mejor La hemos comprado Y llegamos a casa Y ya la hemos comprado Y luego salta entonces Esos fallos ¿Vale? Es súper importante Abrir todos los armarios Abrir los cajones Pues eso Lo que he dicho Abrir todas las ventanas Comprobar que todos los brazos funcionen Todo eso Tiene que estar Bien La llave de las cerraduras De la puerta de entrada De la puerta de los garajes Que todo esté en funcionamiento Siguiente punto Al ser un vehículo Tiene que pasar la ITV Así que debemos de cerciorarnos Que está la ITV pasada Ojo Si es extranjera Que esté toda la documentación correcta Para poder circular aquí Etcétera Vamos Bueno Al final Pedir toda la información Que haga falta Para A la hora de comprar el vehículo Si hay que ir a tráfico Confirmar que todo esté en regla Que no tenga ninguna multa Pendiente de pago Todo ese tipo de cosas Pues que hay que tener en cuenta Décimo y último punto Una vez nos hemos Se nos ha metido en la cabeza Que queremos una autocaravana ¿Cuántos gastos puede acarrearnos anualmente? Súper importante Porque una cosa es comprar una autocaravana Pagar una letra Y otra cosa es Ojo Que no solo No va a ser el único gasto Que tengamos anual ese Hay un mantenimiento Muy importante detrás Así que Hay que sacar un presupuesto Para saber Qué gastos anuales Vamos a tener Por ejemplo Tipo de gastos Impuestos de circulación Seguro Gastos de mantenimiento Mantenimiento de filtros Aceite Neumáticos Baterías Puede que la batería no esté nueva Entonces Nos haga falta cambiarla un poco antes de lo normal ITVs Vamos Que tenéis que tener en cuenta Antes de comprar una autocaravana Todo lo que va a cargar Tenerla Y un punto extra Que creemos que es muy importante Y que ahora queríamos dejar atrás Vicios ocultos Que puede tener el vehículo ¿Qué son los vicios ocultos? Los vicios ocultos es Toda aquella avería Que tenga el vehículo Pero que ya existiera previamente A la compra del mismo ¿Qué queremos decir? Pues que a lo mejor Había una avería Que el mecánico no ha podido detectar No detectó en su momento Y ni siquiera el propio propietario Sabía Tampoco Pero tenemos Seis meses Para reclamarla ¿Qué significa? Que nosotros compramos un vehículo en enero Y en abril nos sale una avería Que no sabemos de dónde viene La llevamos a un taller Y el taller determina Que es que esta avería Ya llevaba Es un decir Cuatro meses O seis meses Antes ya estaba Esa avería en el vehículo Tendríamos derecho A reclamarla Saber este tipo de norma Nos puede ayudar Pues eso A que nos surja Este tipo de problemas Y pues que el propietario anterior Se haga cargo de algo Que nosotros no tenemos culpa Bueno Esperemos que estos Diez puntos más uno Os hayan ayudado A aclarar un poco Y a despejar dudas A la hora de comprar Vuestra autocaravana De segunda mano Y así Que si estáis En búsqueda de vuestra autocaravana O ya estáis ilusionados Os ha metido el gusanillo Que esto os pueda servir Para ayudaros Y si ya tienes autocaravana Has visto este vídeo Y has dicho Estos chicos Se han saltado Un par de cositas Que les diría yo Déjanoslo en comentarios Y así la gente Que entre a verlo Podrá ver Si hay algún tipo De ayuda más O de algún tip Que pueda ayudarles Y ahora si Nos despedimos Muchísimas gracias Por estar un día más ahí Por vuestro apoyo Y vuestro cariño Y no os olvidéis Super like Si os ha gustado el vídeo Dejadnos comentarios Diciéndonos Que os ha parecido el vídeo Si añadiríais algo más Si esto No os ha gustado nada Y por supuesto Suscribiros Si no estáis suscritos Abajo Y ahora si Os mandamos un besazo enorme Gracias por estar aquí Adiós ¡Suscríbete! Adiós ¡Suscríbete!